Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de la fructosa. Yo estaba acá estudiando un poco y preparando un posteo, y digo, directamente me voy a grabar y este video lo voy a dejar su video para el que le interese el tema y quiera leer un poquito. Básicamente el ánimo de este posteo y de este video era, bueno, ver un poco la diferencia entre la fructosa natural y la fructosa industrializada, o todas las manipulaciones que se le hacen a esta fructosa para obtenerla como decorante, o como aditivo, o lo que sea, y que eso sí es nocivo para la salud, y no la fructosa natural. Como parece ser a veces que comer frutas está mal, o sea, escuchamos cada barbaridad. Entonces, esto que ustedes ven acá, este pequeño word, está sacado de, digamos, de enciclopedias, de libros, con información científica, y yo hago como un pequeño resumen. Entonces vamos a leer un poquito sobre la fructosa, ¿no? Y antes de arrancar, esta frase que es, comer más frutas y verduras, es probablemente la recomendación de salud más avalada en todo el mundo. Comer más frutas y verduras, o lo que, cualquier cosa, siempre hay que comer más frutas y verduras, es la recomendación más conocida del mundo entero, ¿sí? Entonces, desalentar el consumo por un tema de, ay no, porque eleva el azúcar en sangre, porque la fructosa es mala para tu salud, no, bueno, es realmente una atrocidad. ¿Qué es la fructosa? La fructosa es un monosacárido, ¿sí? Un monosacárido es como el ladrillito, como un ladrillito estructural que forma, que cuando forma muchos ladrillitos, formamos a los polisacáridos. Son como las unidades estructurales de los azúcares, por decirlo de una manera fácil. También, por ejemplo, tenemos a la glucosa, que es el más conocido. Pero un monosacárido es también la fructosa. Este monosacárido, la fructosa, acá tenemos como es su estructura química, está presente naturalmente en las frutas y en los vegetales, ya sea como monosacárido libre, o también unido a la glucosa, formando lo que se llama la sacarosa, que sería el azúcar de mesa. También podemos encontrar libre la fructosa en la miel y en azúcares refinados, industrializados, que incluyen el azúcar anulada, el azúcar morena, a veces el azúcar impalpable, la fructosa no refinada y el famoso jarabe de maíz de alta fructosa, que es el que en realidad es el que trae problemas para la salud. Entonces, naturalmente, en las frutas, en las verduras también, en menos cantidad, en la miel y en los derivados de la industria. Vamos a ver un poquitito el metabolismo de esta fructosa, ¿no? Como es un carbohidrato, las funciones de los carbohidratos entre tantas, pero la principal es aportar energía. A diferencia de la glucosa, que la glucosa se metaboliza ampliamente en el organismo, la fructosa en los seres humanos se metaboliza primero en el hígado. O sea, la fructosa pasa primero por el hígado, donde lo que va a hacer es llenar las reservas de energía del propio hígado. Entonces va a rellenar las reservas hepáticas del glucógeno. Y por lo tanto podría favorecer también la síntesis de triglicéridos hepáticos. Lo cual favorecería la formación de triglicéridos y por lo tanto el almacenamiento en forma de grasa. Esto sí se consume en muchas cantidades. El metabolismo hepático de la fructosa también podría ser elevar los niveles más de grelina en la sangre, reduciendo los niveles de insulina. O sea, la fructosa, a diferencia de la glucosa, no eleva los niveles de insulina en sangre. Eso es algo positivo, porque como no va directamente al torrente sanguíneo, no es una orden para la elevación de la insulina, como sí la glucosa. Espero que se entienda. Bueno, y también dice que reduce los niveles de leptina. Como la leptina inhibe el apetito y la drelina incrementa el apetito, la ingesta de fructosa no calma el apetito, por el contrario, el individuo se ve inducido a adquirir más alimentos, en muchos más también con fructosa. Esto sería en el caso de niveles elevados. De esta forma la fructosa se ha relacionado también con la obesidad. Pero ahora van a ver por qué. Esto es consumirlo de manera reducida. Cuando uno come una fruta, no está comiendo solo fructosa más, está comiendo muy poca cantidad de fructosa en realidad, está comiendo muchas más otras cosas. Cuando se consume en exceso como agente endulzante en alimentos y bebidas, es decir, industrializada, la fructosa se ha asociado con un mayor riesgo de obesidad, de diabetes, de trastornos cardiovasculares, que forman parte del síndrome metabólico. Bueno, acá vimos un poquito la parte natural. Ahora lo que quiero que veamos es qué es este jarabe de maíz de alta fructosa, qué es en realidad este alimento industrializado, que es el que más aporta fructosa en las dietas de la gente que quizás no come tan natural, en todo lo que podemos encontrar en el supermercado, digamos, que es el que genera los problemas. Bueno, vamos a ver un poquitito, y acá yo extraje algo, les quiero mostrar, que a mí también, dentro de todas de la bibliografía que leo, este es el libro Fundamentos de Nutrición Normal, de acá vemos leyendo algo del tema fructosa, y también me gusta mucho el libro Nutrición Holística de la doctora Rael, ¿sí? Porque tiene las cosas reducidas y copadas y fáciles de entender, ¿no? Entonces, vamos a volver a compartir acá. El jarabe de maíz de alta fructosa, o fructose corn syrup, es un edulcorante líquido que hace la industria, a partir del almidón de maíz, o sea, agarran el almidón del maíz y generan este edulcorante, no importa ahora cómo, pero a partir del almidón de maíz hacen este jarabe. El reemplazo del azúcar convencional, ya que es muy barato, entonces prolonga la duración de los alimentos y genera adicción al paladar, genera una adicción. Contiene su estructura química glucosa y fructosa, pero a diferencia de la miel o de la sacarosa, que contiene los mismos monosacarios, esto último, al someterse a un proceso de refinamiento, se le altera bruscamente la estructura química, ¿sí? ¿Qué cambio sufre durante este refinamiento este jarabe de glucosa? Aumenta el porcentaje de fructosa en su composición química, lo que lo vuelve más dulce. La unión entre la glucosa y la fructosa se deshace, y por lo tanto estos azúcares son asimilados con más facilidad en nuestro organismo, y sin trabajo, dando como resultado un índice glucémico de 115. ¿Se acuerdan que hablamos de que la fructosa sola, en realidad, no elevaba tanto la glucemia? Bueno, fíjense cuándo es jarabe de maíz y hasta fructosa. Y fíjense que el original era de 25. Conveniente para las industrias y perjudicial para nosotros los consumidores. Bueno, acá hay como un pequeño datito de por qué, ahí, esperen un segundo, se le anade esta fructosa, alimentos y bebidas, esto que saqué de otro portal, bueno, esto de para darnos el sabor dulce, después qué más dice. Vamos a ver como la parte, digamos, gastronómica, gastronómica, culinaria, o de tecnología de alimentos, de por qué se hace, bueno, dice que son solubles, que es higroscópica, entonces es buena para absorber agua, humecta, retiene la humedad, entonces puede mejorar la textura de este alimento, extender la vida útil. Bueno, acá tenemos un poquito de lo que les dije antes, viene de la fécula del maíz, se le dice, lo van a ver siempre como JMAF, si ustedes lo han hecho en un alimento, siempre que vean fructosa, no sé cuánto, eso cuidado con darle las etiquetas atrás. Bueno, acá otra cosita que les quería leer, dice, cada célula del cuerpo utiliza la glucosa como fuente principal de energía. Es importante entender algunas diferencias entre la fructosa y la glucosa. Bueno, esto es lo mismo que les dije antes, que también está en el libro de la doctora, pero yo lo había sacado de otro lado. Entonces, cuando ingerimos glucosa el 20% va al hígado, en cambio, la fructosa no. Entonces se podría convertir en ácidos brazos libres en el hígado y en triglicéridos. Bueno, dice, los ácidos brazos generados durante el metabolismo de la fructosa se acumulan como gotas lipídicas en el hígado, el músculo esquelético, y podrían generar insulino resistencia a hígado graso no alcohólico. El metabolismo hepático de la fructosa genera varios productos desechos, entre ellos es el ácido único, responsable de la gota. La glucosa inibia la grelina, que es la del apetito y estimula la leptina, y la fructosa no tiene efecto sobre la grelina, pero interfiere en la liberación de la leptina, entonces hay menos saciedad. Bueno, esto no quiero hacerlo tan largo, pero ahora vamos a hablar sobre las frutas. O sea, si quieren podría buscar tantos estudios sobre lo que hace el jarabe de maíz de esta fructosa, está sumamente comprobado que genera diabetes, obesidad, trastornos metabólicos, eso no quepa dudas que es malo que este jarabe de maíz de esta fructosa no se eleva la glucemia de manera abrupta, la insulina, todo. Ahora bien, vamos a las frutas. ¿Qué pasa con las frutas? Las frutas no son solamente fructosas, son un paquete de cosas, y un 10% de la fruta es azúcar. Entonces es muy poca la cantidad que en realidad consumimos. Acuérdense que el 90% de la fruta depende, la fruta es agua. Entonces la fruta tiene mucha fibra, tiene muchas vitaminas, tiene minerales y tienen antioxidantes. Y aparte, por supuesto, son más que bolsas a cosas de frutos, es lo que les decía antes. Tienen muchos nutrientes, tienen fibra, tienen vitaminas, tienen muchísimos fitonutrientes, antioxidantes y compuestos vegetales que nos protege un montón de enfermedades y nos nutren de verdad. La fibra, la soluble tiene muchísimos beneficios, como reducir el colesterol, aumentar la saciedad, disminuir justamente estos picos de glucemia y por ende de insulina. Entonces perder peso, nos aportan vitamina C, potasio, folato. Entonces hay una diferencia bruta entre la fructosa y la fruta que el jarabe. Bueno, antioxidantes, fibra, y esto es lo que les decía, ¿no? Las frutas contienen grandes cantidades nutrientes, incluyendo fibra, vitaminas, minerales y varios antioxidantes como compuestos vegetales. Bueno, y lo que yo sí les quería terminar de decir en este video, espero que voy a poner pausas, quizás, si uno está tratando de, por el motivo que fuera, digamos, consumir menos fructosa sea porque hay intolerancia, sea porque, no sé, tiene que, tiene una diabetes y bueno, podemos llegar ahí a potenciar un poquitito y decir, bueno, vamos a tratar de consumir las frutas que menos fructosa tengan, ¿no? Si ya tenés una patología de base, pero si no, no debería ser un problema. Les voy a mostrar acá una tablita con las frutas que en realidad tienen más fructosa, ¿sí? Esperen un segundito. Bueno, ganudamos la grabación. Por ejemplo, si ustedes miran, empezamos por las cítricas, lima, limón, frambuesa, fíjense el porcentaje de fructosa. Nada. O sea, piensen, o sea, son dos gramos, o sea, no es absolutamente nada. Vamos pasando, vamos pasando, hasta les diría que 6, 7 tampoco. Bueno, fíjense, la naranja 6, la papaya 6,3, la banana 7, la banana no tiene tampoco tanta fructosa, y acá ya pasamos a las que tendrían un porcentaje mayor, que esas quizás son las que tendríamos que cuidar un poco más, en situaciones que así lo requieran. Pero no nos olvidemos la fibra y todo lo demás que va a traer estas frutas. Bueno, fíjense, la pera, las pasas de uva, las uvas, yo por eso siempre, capaz a mis pacientes, el descenso de peso, por una cuestión de, bueno, no me quiero ir al tema, siempre es bueno, guarda con la uva, con, siempre la uva trato de cuidarla, así también como los higos y las pasas de uvas y las peras, por el índice, por esto que nos puede ayudar a generar, este, del tema de todo lo que vimos recién de las hormonas. Entonces tenemos a la pera, tenemos a las pasas de uva, tenemos a las uvas, al mango, pero que es bien dulzón, a los damascos disecados después, y a los higos disecados, ¿sí? Esto tiene bastante, bastante, ¿y dónde están los higos por acá? Bueno, no los veo, pero los higos tienen, ¿dónde están los higos? Bueno, acá están solamente los higos disecados, no el higo común. Bueno, entonces, como dice acá también el libro, que el mensaje no es desalentar el consumo de frutas, sino concientizar sobre el consumo de productos industrializados con el jarabe de maíz de alta fructosa, ¿sí? Y dice, por otra parte, hay quienes dicen llevar una dieta baja en carbohidratos, o le tienen terror a los mismos, y en su lugar consumen un exceso de fruta, por las causas, esperen que, o le tienen terror a los mismos, sobre todo en los complejos, que son los más beneficiosos, y en su lugar consumen demasiada fruta. Ah, bueno, por ejemplo, que quizás en vez de comer una buena porción de lentejas, o un pequeño platito de pastas, capaz se comen, no sé, cinco damascos o dos en el día, o cinco bananas, bueno, terminan quedando mucha fructosa, entonces eso podría llegar a ser perjudicial en ese caso. La cantidad de fruta recomendada diaria, por más que esté estipulada, depende mucho del caso en particular, la sensibilidad personal a los hidratos, el ingeste de hidrato de carbono el resto del día, por eso hay que ver, ¿no? Cuántos carbohidratos terministe consumiendo, entonces cuidamos también cuántas frutas estás comiendo. Pero en líneas generales, chicos, comer tres, cuatro frutas por día es lo recomendado, y es lo que hay que consumir. El problema es los alimentos industrializados. Entonces, recapitulando y cerramos por acá, acuérdense, una cosa es la fructosa de las frutas, que viene poquita cantidad, que nos aporta toda esa fruta, un 90% de otras cosas, de vitaminas, minerales, de fibra, etcétera, etcétera. Y otra cosa es este jarabe de fructosa puro, que tantos parajuicios tiene para nuestra salud. Entonces, a comer más frutas y a comer menos cosas industrializadas. A comer una fruta, al menos de comer una barrita de cereal, que parece saludable, y uno lea atrás y el primer ingrediente es jarabe de maíz de alta fructosa. No, chicos. Así que, bueno, espero que les haya servido este videito, les mando un beso enorme, y si tienen algún testimonio o algo que ustedes no sabían con respecto a este tema del jarabe de maíz, o cosas personales que sepan o que les hayan dicho, o experiencias personales, lo leo en los comentarios. Les mando un besote enorme. Chau, chau.